Hola, buenos días. Un saludo. Me alegra verte. Hoy día 1 de diciembre, domingo 24, en domingo. Otra vez está en la silla de Córdoba para disfrutar por cada receta de Hongo. Recuerdo antes de viernes, cogido y en la silla de Nícalo, Ecuador, Piazu, Iboritú, Aleú y Faisan también. A ver cómo van hoy y siguen conmigo juntos para disfrutar durante el camino. Bueno, sigue adelante. Bueno, qué tiempo verá pasar rápido. Poco a poco, en el futuro, siempre en camino. Es importante, necesitar tiempo, relajar, poco a poco, para buscar a ver si encuentran. Mira, aquí yo creo que también tengo suerte de calor. No tan grande, pero también buena. Es imposible. Es comitible. Bueno, estampada. Limpia. Uno. Y uno. Oh, qué bien eso este, mira. No, no, estoy en la misma. ¡Gracias! 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 Bueno, que tengo suerte de entrar a la misma de pocos minutos. Ya encuentras aquí estos mis cablos buenos y de mejor calidad Bueno, sigue adelante a ver si encuentras más ¡Gracias! 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 salmita de huevo, bueno salmita de huevo, salmita de huevo, salmita de huevo, salmita de huevo. Salmita de huevo, salmita de huevo. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigo, tengo suerte, aquí he que entrar a un bolito a ELEBU. ¡Espetacular! este es de buena calidad antes de quitarlo me voy a echar fotos a ver si les gusta muchas veces bonito hay de salir donde hay habos de bellota en cena madreroño y este de biota aquí sale fruta de biota en cena y este de madreroño aquí sitio punto de humedad perfecta voy a sacarlo qué buena calidad sombrero color negra tronco duro este espectacular miren hecha foto bueno amigos tengo suerte hoy día 1 de diciembre de 2024 el domingo y fin de semana esto aquí en la sierra de Córdoba Andalucía encuentran este bolito este es mi favorito recuerdo antes de ayer he cogido dos bolitos esto está muy buena este este es mejor otro vea porque es más grande y más cortita se ve todo perfecta está limpia este es este es el número uno ya foto otra foto bueno amigos que gracias gracias por todos cariños amigos y amigas de mi canal de YouTube Siga adelante a ver si encuentran más vale este es el mejor regalo para el fin de semana el futuro de la vida el futuro de la vida primero salud salud muy importante y alegría y si todo bien adelante y 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 es bueno hoy día 1 de diciembre de 2024 el domingo bueno voy a echar fotos primero tengo mucha suerte ahora a tres y cuatro patates más o menos estoy pensando en mi casa en la vuelta de camino encontrará abajo de maduroño hay una bolita alejo grande es muy buena a ver cómo va a ser conmigo con cámara a ver cómo va mire mire este es buenísimo limpia el sonido muy bien esta foto primero bueno amigos y bueno ahora ya tres patates más o menos tengo que ir a mi casa hoy no como antes de ayer llena llena de cita pero tampoco no está mal este es ni calo bonito y tiene también bonito este es bonito mejor este es bonito mejor para toda la vida bueno que verá muchísimas gracias gracias a todos cariños amigos y amigas del canal yo tengo este hongo hasta próxima hasta luego aquí